En la guagua se quedó el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una masa, te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste asumir Y de una de pecho me zumbes Si quieres te hago un bebé, te traigo la flambea Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Que ese no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que me diste y te levites Dale pa' le escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hangeando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Amai, nuestra bella tierra Nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quieres chingar pero no quieres la fijo Ey, pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto 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 Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los Paris Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la Uru me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil Gatalo en Sephora Liputón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres bailando motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco gojones lo que digan tus amigas Ya yo me interese, no estás cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver La bota del dolor, la bota del pulgar Y cuando se los quito, cuando se los par Y la boca se vino, las libras de mar Y si tú estás bien suelta, yo de esta party Pumando el culo, no hay novenal Voy a devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino, voy a celebrar ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día, si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Sin condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del signo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo Cortamos y lo pidejo medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqué, duele a nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor cegaba Mi condición, enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Esa mini depresión De ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Maldita monotonía Maldita monotonía Donde la tarde Donde la tarde Entonces El Maldita monotonía Chico 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 L Chico 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 Yeah, 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 ey En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presuman Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más que te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la flambé Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Este se no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que me diste y te levites Dale pa' le escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hanchando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bella tierra nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere la piso Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Yo me porto bonito Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Ya estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves tú, lo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en el fondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado, si, si fuera la gurú me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, cátalo en Sephora Liputón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres bailando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces de dolce, a veces pulgar Y no te lo pido, después de los par Y la copa te vino, las libras de mar Y si tú estás bien suelta, yo de esa party Tomando el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día, si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Sin condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del signo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueo en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia mía, esto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia mía, esto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Maldita monotonía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Friquito una más, se te nota. Le gustan los trillos cuando está en las notas. Si el novio no sirve, de una lo bota. Ay, wow. Mami, dime dónde debe resumir. Sé que te dejaste de asumir. Y de una de pecho me zumbé. Si quieres, te hago un bebé. Te traigo la flambé. Uh. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los dos mil escuchas RBD. Y ahora quieres perreo. Toda la noche en la pared. Este se no se bebe. Mami, tú eres élite. No teme límite. Déjame hacerte lo que me diste, levite. Dale pa' le escondite. No te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo. Dame contenido. Ese culo, sube lo más seguido. Me paso hangeando a ver si coincido. Ey. Y por fin estoy contigo. Mami, nuestra bella tierra nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere la fijo. Ey. Pero en confiesa me confiesa. Dice que nadie le interesa. Pero cuando sale se pone traviesa. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás. Que tú estás. Ey. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Te lo pides, yo me porto bonito. Y en la calle ando suelto. Yeah. Verdad. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los Paris Las copas de vino, las libras de Mari Ya estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en el hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si fuera la Uru me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gátalo en Sephora Liputón ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora Eh, hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa, pues está pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco gojones, lo que digan tu amiga Ya yo me interesa, no estás cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces de dolce, a veces pulgar Y cuando te lo quito, después de los par Y la copa te vino, las libras de mar Y si tú estás bien suelta, yo de esta party Tú mueves el culo, bueno, penal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día, si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Sin condición, enamorado locamente De una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del signo Con ella capela, me da con introducirlo Una baja, doble filo Cortamos y lo pidejo en medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor cegaba Mis condiciones, enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuanto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mis condiciones, enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuanto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya, fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Maldita monotonía Maldita monotonía Maldita monotonía Y nosihat CMO De una chica Y nosihat CMO 될 porque la montaña Yeah, 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 ey En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una masa, te nota, le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste de asumir Y de una de pecho me zumbes Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que me diste y te levite Dale pa' la escondite No teme arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jankando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Amor, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quieres chingar pero no quieres la piso Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Ya estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me vas Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la gurú me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero Toma cinco mil, gátalo en Sephora Liputón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres bailando motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones lo que digan tu amiga Ya yo me interesa Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces del dolce, a veces pulgar Y cuando te lo quito, cuando te lo paro Y la copa te vino, la libras de mar Y si tú estás bien suelta, yo ya estás par Y tú me doy el culo, no me dan Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día, si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Sin condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del signo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y lo pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqué, duela, nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición, me enamoré Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia mi gato, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia mi gato, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la paella de daño con tus tres años sin condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya, fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Maldita monotonía 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 En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto Y subo un selfie pa' que tú estás, que tú estás, que tú estás, que tú estás Y subo un gladly contigo Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más que te nota Le gustan los trillos cuando está en las notas Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Te sé, no sé, bebé Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que me diste, levite Dale, dale, escondite, no te me arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hangeando a ver si coincido Ey, y por si estoy contigo Ma' y nuestra bella tierra nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere la piso Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea A la rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo sé Dolce, a veces Bulgari Cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de Mari Ya estás bien suelta Yo de esa party Tú me ves culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en el fondo Si por mí te lo pongo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé De nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la gurú Me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil Gástalo en Sephora Liputón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa Puesta pa' ser doctora Pero Le gustan los títeres Huilando motora Yo estoy pa' ti Las veinticuatro horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamo' a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco gojones Lo que digan tus amigas Ya yo me interesa Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces de dolce A veces pulgar Y cuando te lo pido Después de los par Y la copa te vino Las libras de mar Y si tú estás bien suelta Yo de esa party Tomando el culo Menomenal Voy a devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar ¿Qué tan loco sería Si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día Si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo ¿Quién ganaría? Mi condición Enamorado Locamente De una chica Que hoy extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja Del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición Me enamoré Precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos No sabían Y a mí Todo el mundo Me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieron solo 24 horas Yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas Que nunca te han hecho Ya yo me cansé De ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que Ni que decirlo Si nos juntamos Seríamos la pareja del signo Con ella capela Me da con introducirlo Una baja doble filo Cortamos y lo pideos Medio con reproducirlo Me lo decían Yo los ignoraba Simplemente todo Arraqueo en la nada Se lo hacía Y a los ojos La miraba Yo nunca creía Que el amor llegaba Mis condición Me enamoré Locamente De una chica Que hoy extraño Y no tenerte Me hace daño Seríamos La pareja De daño ¿Cuánto te extraño? Sin condición Me enamoré Precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos Lo sabían Y a mí todo el mundo Me decía ¿Qué pasaría? Me dejarían Esa mini depresión De ver una foto tuya Y verte en la televisión Puede ser que me destruya La mente Detente Como dice la canción Que no meten preso Nadie Por robarse un corazón Sufriendo Llorando De pena Que novia mía Esto no vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Se vuelve la mala De nuestra novela Me tiene sufriendo Llorando de pena Que novia mía Esto no vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Me quita la pista Y me quedo a capela Mi condición Enamorado Locamente De una chica Que hoy extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja De daño Cuánto te extraño Sin condición Me enamoré Precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos Lo sabían Y a mí Todo el mundo Me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía Otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya Fue culpa mía Yo aprendí a vivir Con celos Tú aprendiste A no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.